Hola corazones, bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar el desafío número 49. ¿Cuál es el mejor precio? En este desafío vas a aprender a resolver problemas que implican determinar si una razón del tipo por cada NM es mayor o menor que otra sin necesidad de realizar cálculos numéricos. Vamos a ver a qué se refiere este desafío. Para realizarlo únicamente vas a necesitar tu libro de texto. Dice, resuelvan los siguientes problemas sin realizar operaciones y argumenten sus respuestas. En este caso, a pesar de que no vamos a realizar operaciones escritas, sí necesitamos tener algunos planteamientos para realizar los cálculos de manera mental. Todos los problemas se realizan siguiendo el mismo procedimiento, por lo tanto te voy a explicar el número 1 y de esa manera tú vas a desarrollar o vas a realizar los siguientes tres. Número 1. El paquete A tiene 5 panes y cuesta 15 pesos. El paquete B tiene 6 panes y cuesta 12 pesos. ¿En qué paquete el pan es más barato? Para esto debemos encontrar el precio unitario y con esto me refiero a cuánto vale un solo pan en cualquiera de los dos paquetes. Así que lo que tendríamos que hacer es dividir precio entre cantidad. Recuerda que estas operaciones las vas a realizar de manera mental. Por ejemplo, el paquete A cuesta 15 pesos y tiene 5 panes. El paquete B cuesta 12 pesos y tiene 6 panes. Quiere decir que 15 entre 5 nos va a dar cuánto vale un solo pan del paquete A y 12 entre 6 nos dará cuánto vale cada pan del paquete B. Ya sea que hagas la división o que busques por cuánto multiplicas al 5 para que te dé 15. Por 3, ¿verdad? Quiere decir que un solo pan del paquete A vale 3. Y 12 entre 6 es 2 o 6 por 2 es 12. Quiere decir que cada pan del paquete B vale 2 pesos. Entonces, ¿en cuál el pan es más barato? En el paquete B. ¿Por qué? Ahí van a explicar por qué. Porque está más por las operaciones que realicé. Recuerda que esas operaciones son de manera mental. ¿Por qué calculaste el precio de cada uno de los panes? ¿Por qué hiciste las operaciones correspondientes? Vas a argumentar tu respuesta. Del número 2 dice, en la papelería una caja con 15 colores cuesta 30 pesos y en la cooperativa de la escuela una caja con 12 colores de la misma calidad cuesta 36. ¿En qué lugar es preferible comprar los colores? Siguiendo el ejemplo que acabamos de realizar, tendríamos que dividir precio entre cantidad. Por ejemplo, en la papelería son 30 pesos y son 15 colores. En la tiendita escolar vale 36 y son 12 colores. Vas a realizar el mismo procedimiento, como te comento, del problema anterior para concluir en cuál de las dos papelerías te conviene comprar o en cuál te sale más barato el precio de los colores. De la misma manera vas a realizar los otros dos problemas. Precio entre cantidad y de esa manera vas a llegar a las respuestas. Espero que este vídeo te sea de mucha utilidad y recuerda que puedes mandarme mensajitos si te quedan dudas sobre este desafío. Nos vemos mañana. Bye bye!